¡Suscríbete al canal! 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 lo que usted ha hecho por doña alba entonces no pienso que vengo al ratito cuando ustedes ya hayan terminado sí muy bien bueno pues yo le digo a don armando de que voy a regresar al rato y sueño que yo sólo quería explicar algo verdad y suplicar lo que yo ahorita necesito 500 quetzales a muy bien verdad entonces ya van a hacer dos mil quetzales si que le voy dando muy bien pues ya restarían tipo dos o tres de la tarde cuánto restaría serían mil doscientos para para comprar algo ahí para almuerzo y ahí el resto si se lo de hasta que termine si no me lo van a dejar a medias no sueño si usted viene ya tipo toda la tarde ya primero dios ya estamos terminando ya muy bien como yo como le digo a aquellos yo quiero dejar ya terminado el trabajo y porque ese es el estorbo que no se puede seguir esa piedra un poco más exacto ahorita ya se está quitando ya ya ahorita pues ya se puede trabajar ya se va a trabajar mejor verdad más rápido fíjese de que yo pienso que se viene para acá porque me da miedo ahí yo no sé yo le tengo pánico a los pozos y ahorita le doy los 500 entonces don armando reiterando verdad como como en cuánto me va a salir en total el pozo la abertura y la quebrada de la piedra son tres mil doscientos tres mil doscientos verdad muy bien entonces ahorita le doy aquí los 500 que dice usted que necesita 100 200 300 400 y 500 entonces ya le voy dando 2000 quexales queda un resto de 1200 verdad así estamos verdad así es entonces al terminar el pozo yo le doy esos mil mil doscientos mil doscientos muchas gracias don armando va está bien señor y gracias vaya don armando y esperamos que todo salga sin novedades verdad gracias entonces yo vuelvo al rato y va a cancelar ya ya ha terminado el pocito si fue para que así yo le pago a mis compañeros si pues exactamente vaya don armando entonces entonces invitamos a todos a que sigan viendo los vídeos de los vídeos chispos que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 41 59 27 05 y también el 46 02 43 95 hasta una próxima adiós don armando adiós adiós señores 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 adiós señores